Veniste en tu familia la fe en el Evangelio y fue tu amor adicto, divina vocación. Por eso desde el joven se viste en el rostro, la huella del Señor. Glorioso San Carlos, modelo de apóstol, modelo de amor. De amor a la iglesia, de amor al Señor, bendecir a los pueblos y llevarlo a su salvador. Cuando las ovejas, las olas y entraviadas, seguiste en los pasos del divino patrón. Y fueron los enfermos, los pobres y alejados, el centro de tu amor. Glorioso San Carlos, modelo de apóstol, modelo de amor. De amor a la iglesia, de amor al Señor, bendecir a tu pueblo y llevarlo hacia Dios. Rezamos un Padre Nuestro y ofrecemos este Padre Nuestro por todas las familias y los enfermos de nuestra comunidad. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Escúchanos. Tantando los ministros ordenados. Cantamos. Juntos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Juntos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Juntos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonios de amor. Bárbaras guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. rezamos por el trabajo de nuestra comunidad por todos los obreros para que tengan siempre trabajo el pan en la mesa Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reza ofensa como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén